En todas las granjas, mataderos, etc., los animales están completamente explotados. La situación es indescribible, entonces, debido a esa explotación, muchísimos de esos animales, cuando están enfermos, directamente los matan o no aguantan esa explotación, los tiran a los contenedores. Entonces, son víctimas invisibles que nosotros hemos recogido de esos lugares de explotación y estamos trayendo hoy aquí a la Puerta del Sol para mostrar esas víctimas a la sociedad. El día internacional de los derechos de los animales que se celebra el próximo lunes 10 de diciembre. Muchos de estos animales, como bien sabéis, han salido de los contenedores de granjas, de mataderos y de otros centros de explotación animal. Pero hoy quiero transmitiros un mensaje de esperanza. Esperanza porque formáis parte de un movimiento social fuerte y nuevo y completamente revolucionario. que quiere justicia para los más indefensos, los demás animales. Esperanza porque corazones como los vuestros serán quienes lleven la revolución de los derechos de los animales al mundo. Esperanza porque el activismo de las personas que estáis hoy aquí, suficientemente valientes para sujetar a una de las víctimas a las que defendéis, seréis capaces de cambiar la historia. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Pensad, por favor, en algo positivo. Sé que es muy, muy difícil, pero llenad vuestros corazones de esperanza. Y mientras estáis sujetando a estas pobres víctimas, pensad en el mundo en el que queréis vivir y luchad por él. Os pido, por favor, que luchéis por él, no solamente hoy, sino el resto de vuestra vida. Dejando de consumir productos de origen animal, dejando de vestirse con pieles, dejando de acudir a espectáculos que nos explotan, como los circos, los dos. Cada ciudadano o cada ciudadana puede decir bien alto no a la explotación animal, puede solidarizarse con los animales. Y, de hecho, cada vez más personas, al ser conscientes del horror que está ocurriendo en todos estos lugares, se solidarizan con los animales y deciden dejar de pasar a la sociedad. Queremos también, sobre todo, que se centren atención en las víctimas que están sosteniendo. Es un acto en el que estamos completamente callados, en silencio. Y es un momento en que queremos que la sociedad vea a esos animales que estamos sujetando ahora mismo, animales que han sufrido balazos por cazadores, animales como cerdos que, debido a la explotación a la que están sometidos, ni siquiera aguantan, ni les tiran a un contenedor o los matan y los tiran. Animales como gallinas, por ejemplo, que es indescriptible el sufrimiento que están padeciendo en las granjas. Y en este momento, pues queremos que la sociedad mire a esos animales y que piense, aunque sea solo por un segundo, en el indescriptible sufrimiento y horror que están padeciendo todos estos animales, ahora mismo. Ahora mismo incluso estamos haciendo esta protesta. Y no solo aquí, sino en todo el mundo. Un perro que hemos encontrado atropillado en la carretera. Pollos, cerdos y otros animales encontrados en los contenedores, a las afueras de granjas y mataderos. Es de estos terribles lugares donde vienen todos estos animales. Todos, cada uno de estos animales importa. Este es el mensaje que queremos lanzar en el Día Internacional de los Derechos de los Animales. Día que coincide con el Día Internacional de los Derechos de los Humanos. Porque consideramos que los valores de justicia e igualdad en los que creemos no deben de tener la barrera de la especie como límite. Todos y cada uno de estos animales quería vivir. Y todos y cada uno de estos animales no lo pudo hacer porque sus vidas se les fueron arrebatadas. Pero además, todos y cada uno de los activistas que están hoy aquí quieren un mundo diferente. Un mundo en el que estos valores de justicia e igualdad sean realidad. Y en el que incluyan y no excluyan. En el que los animales se vean representados. ¡Gracias a todos! Y a todos los que están aquí. En cinco minutos empezamos la recatación. ¡Gracias! 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 a estos animales que vais a dedicar una parte de vuestra vida a luchar por ellos, porque nunca vais a conocer lo que le pasó a estos animales. Probablemente murieron a golpes o pisoteados en una granja, o probablemente todavía estaban siendo conscientes cuando estaban siendo matados, o fueron atropellados por un coche en una carretera y abandonados en una cuneta. Por favor, prometerle a estos animales, os lo pido desde el corazón, que dedicaréis una parte de vuestra vida a luchar por ellos. Es un pequeño compromiso, pero creo que ellos no se merecen menos. Y no ellos, que están ahora mismo muertos, sino todos los que vienen detrás, por los que hoy podemos hacer algo, no solamente llevando un estilo de vida vegano, pero también siendo activista que no queremos hacerse. No tiene que ser igualdad un animal. Puede ser igualmente otros grupos o colectivos en los cuatro santuarios que existen en España. Pero por favor, mirad a estos animales y hacerles la primera sangre. Aquesta vida significará ¡Gracias! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias!